¿Existen distintas modalidades de teletrabajadores? Sí, existen tres modalidades. Autónomo, donde el colaborador lleva a cabo su trabajo desde el lugar que escoja y asistiendo a la oficina solo en ocasiones específicas. El teletrabajador móvil aprovecha y usa las TIC para desarrollar actividades laborales sin necesidad de tener un lugar fijo de trabajo. El teletrabajador suplementario reparte su lugar de trabajo entre la oficina y el lugar que elija fuera de ella. Pide ya tu asesoría gratuita en www.teletrabajo.gov.co para que nuestros expertos te indiquen la modalidad ideal para tus trabajadores.